Inician los días festivos de la Semana Mayor y muchas personas aprovechan para salir de vacaciones con su familia. Mucha atención, aquí recomendaciones para que el sol y los mosquitos no arruinen su diversión. Carlos Poveda de nuestro canal aliado de Noticias RPTV nos entrega detalles. Adelante Carlos. Llegan las vacaciones de Semana Santa y a muchas personas les gusta ponerse al sol para lograr un bronceado perfecto, pero esto puede ser muy peligroso, por eso mucha atención a estas recomendaciones para que disfrute de sus vacaciones sin contratiempos. Para protegerse del sol en Semana Santa, primero no va a exponerse desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Si lo vas a hacer tienes que utilizar principalmente la protección física. ¿Cuál es la protección física? La sombrilla o utilizar una pava que tenga 7 centímetros de ala ancha. Las largas horas de exposición al sol también pueden afectar considerablemente sus ojos. Con gafas oscuras que tengan protección UV y si no las tenemos es importante utilizar nuestra pava o colocarnos bloqueador en la zona alrededor de los ojos. Los mosquitos pueden hacerle pasar un mal momento, mucho ojo con automedicarse y con los remedios caseros. Según los expertos del Centro Hermatológico Federico Lleras Acosta, una entidad adscrita al Ministerio de Salud, esto puede traer consecuencias graves. Debemos utilizar toldillos, ojalá digamos también no utilizar cuando nos piquen los zancudos limón o algo así, porque el limón incluso cuando nos exponemos al sol puede producir manchas. Y si tienen niños pequeños tengan en cuenta lo que no puede faltar en su maleta a la hora de salir de viaje. Lo principal es si el niño tiene menos de 6 meses no lo ponga directamente al sol. Estos menores no deben ser expuestos a la radiación ultravioleta directa. Los protectores solares en los niños tienen que ser de amplio espectro. Hay una grama importante en el mercado que podemos utilizar, pero la idea es reaplicarlo cada 4 horas. Si el niño está metiéndose a la piscina hay que reaplicar el protector solar cada 2 horas. Así diga que es a prueba de agua. Ya saben utilizar el bloqueador solar y el repelente para cuidar la salud de su piel y de toda su familia en estas vacaciones. Desde Bogotá, Carlos Poveda.